¿Cómo están amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y este es el resumen de la semana. La renuencia a legalizar la marihuana parece cada vez menos justificada. La Suprema Corte de Justicia ordenó a la Secretaría de Salud emitir en los próximos meses un reglamento para el uso legal de la marihuana con fines medicinales. Esto debido a la resolución de un caso donde se detectó una violación de derechos humanos a un niño que requiere utilizar derivados de esa planta para su tratamiento. ¿Qué le parece? Imagínese ser el líder de los trabajadores de la única institución pública con algo de prestigio y reconocimiento y acabar despreciado, perseguido por la autoridad y hasta boletinado. Bueno, eso es lo que le sucede a Ismael Figueroa, ex líder del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México, quien acaba de ser inhabilitado por 20 años por parte de la Contraloría de la Ciudad de México debido a la venta de plazas, acoso laboral, entre otras linduras. ¿Qué tal? Atención a esto. El gobierno de Trump ha publicado una nueva norma migratoria por la cual, a partir del 15 de octubre, los funcionarios de migración podrán rechazar solicitudes de visa, residencia o ciudadanía si deciden que usted es o se puede convertir en una carga pública. En otras palabras, van a endurecer el criterio para determinar si el migrante tiene solvencia económica para no depender del estado. De lo contrario, no pasarán. Y cerramos con esta. Mire, la asociación World Urban Parks nombró a nuestro querido Chapultepec como el mejor bosque urbano del mundo 2019 por su diseño, características, instalaciones, hasta por su seguridad y la participación de la comunidad en él. Será el próximo 19 de octubre cuando la asociación entregue formalmente en Rusia la categoría oro del Large Urban Parks Gold Award. Y ahí vamos a estar atentos, ¿verdad que sí? Ahí está la información de la semana, pero para próximos días, atención con el proceso de Rosario Robles, los datos del empleo del Inegi que no son alentadores y otra vez la defensa judicial para evitar las medidas de Trump contra los migrantes pobres. ¿Quiere más información? angelmetropolitano.com.mx. Chau, chau. Chau. Chau.